Este es un proyecto que está localizado en la zona de Itambémení, de la ciudad de Posadas, específicamente lo que tiene que ver con la cuenca del Mártires, vinculado a toda la costanera de Villa Cabello, pero es la intervención de darle continuidad a esa costanera, a ese margen del arroyo que continúa por Itambémení, hasta el fondo, hasta lo que es el barrio Esperanza. El proyecto, decimos que es ambiental, es decir, tiene la infraestructura, de desarrollar una costanera, pero es ambiental porque lo que hace es garantizar las nacientes del arroyo, donde comienza a desarrollarse el agua y define la calidad del agua de toda la costanera de Villa Cabello. Fíjate lo fundamental que es como proyecto ambiental. En una zona que se está urbanizando, que se está desarrollando, y el urbano siempre viene un poco en detrimento de lo ambiental. El hombre transforma al ambiente. Ahora, estamos en el momento justo de una cuenca que se está urbanizando, que se está urbanizando la zona donde están las nacientes, y es importante cuidar esas nacientes, pero también cuidar la calidad del agua a través de la definición de los usos, y transformándolo y potenciándolo en un espacio verde ambiental, de educación ambiental, pero también un espacio que puede generar una revitalización de toda la zona. Es como que vamos dinamizando el sector, se va generando movimiento, se va generando un lugar, espacio de recreación, y eso empieza a florecer, ¿no? Es como cuando uno empieza a florecer, hemos visto lo que es el acceso sur, con todo el desarrollo de playa y toda la actividad que está generando comercial. Estamos hablando de un proyecto que está bajo la aplicación de dos leyes provinciales muy importantes. La ley de cuenca y la ley de humedales. Dos leyes fundamentales. Leyes fundamentales que a nivel internacional tienen un valor importantísimo. Que hoy, a nivel internacional, ven el cuidado del agua como algo vital, importantísimo. Entonces, profundizar en estos temas en las ciudades, profundizar, ir detrás de lo que hoy nuestras leyes nos están marcando provincialmente en nuestras ciudades es fundamental. Creo que hemos avanzado muchísimo en obra, en infraestructura, pues ha avanzado muchísimo en estos últimos años en esas cuestiones. Creo que es tiempo de profundizar las cuestiones sociales de la misma manera. Y para poder profundizar en eso, tenemos que, primero que nada, construir un mapa. Un mapa de lo social. Tenemos que reconocer, por un lado, todos nuestros actores sociales y dónde están interviniendo y qué están llevando adelante. Esto significa, bueno, los comedores, merenderos, empecemos por lo más sencillo, pero también los talleres, cuestiones que se están llevando adelante en función de violencia, en cuestión de cuestiones mentales. Es decir, toda nuestra problemática social y todos los actores que están hoy en diferentes sectores. Tenemos que reconocerlos territorialmente, identificarlos. Y después reconocer todo lo que tiene que ver con la problemática social. Es decir, dónde están nuestros problemas sociales. Acá tenemos problemas de este tipo, acá tenemos este tipo de problemas. Una vez que construyamos ese mapa, esa información nos tiene que permitir para definir acciones. Definir acciones en conjunto y todos esos actores que hoy están interviniendo en el territorio, que yo les damos buena... hay mucha voluntad en el territorio, pero cada uno trabajando individualmente, no. Necesitamos vincularnos, ver la problemática de cada uno de los barrios y establecer acciones en conjunto. Necesitamos profundizar las comisiones vecinales, trabajar mejor las delegaciones. Eso es la descentralización municipal. Pero no la descentralización mirada solamente de llevarle la atención al público al barrio, que es fundamental, es buenísimo. Ahora, profundicemos la parte de descentralizar del consejo, de la escucha. Es decir, que la comisión vecinal tenga sus asambleas bien definidas, que haya un acompañamiento municipal de que esas comisiones vecinales funcionen bien, que haya un reconocimiento y que sepamos dónde están las comisiones vecinales y quiénes son su presidente y que los vecinos lo conozcan. Garanticemos que las comisiones vecinales, como municipio, garanticemos que las comisiones vecinales funcionen. Nativos Renovadores nace de comprender, de la mirada, de que muchos de los que estamos en la lista, como yo, comenzamos nuestros pasos en política dentro de la renovación. Tenemos un sublema muy multidisciplinario, digamos. Tenemos médicos, tenemos trabajadores sociales, pero también nutricionistas. Es fundamental la nutrición hoy en este marco de comedores, de lo que estábamos hablando de este observatorio. Pero también en lo ambiental, tenemos ingenieros forestales. Hemos buscado tener una representación de cada una de las problemáticas y ejes necesarios que hay que llevar de la ciudad de Posadas. Tenemos que trabajar integrados. Trabajar integrados significa... Yo siempre, siempre voy a convocar al trabajo en conjunto, a sentar a las mesas y a unir fuerza. Unir fuerza, pero en el mismo sentido. Así como te decía, en lo social tenemos que unir fuerza y abordar la cuestión desde el municipio. Creo que en la cuestión escala metropolitana, tenemos que sentar a todos los actores y decir, bueno, che, veamos el turismo en conjunto. Que es muy difícil, es diferente de decir, bueno, veamos el turismo de Posadas y qué le ofrecemos al turista. Ahora, si yo extiendo mi visión y digo, en el marco regional voy a promocionar la región, voy a promocionar Encarnación, voy a promocionar Garupá, Candelaria y algunos municipios más, de profundidad puede ser, bueno, la oferta es mucho mayor y puede ser algo mucho más interesante en el turismo. Nosotros decimos, somos 350.000 habitantes, pero pará, ¿cuántos somos en la región inmediata? ¿Cuántos somos en Garupá? ¿Cuántos somos en Candelaria? ¿Cuántos somos en Encarnación? Y ese dato poblacional, ¿qué fortalezas tiene? ¿Qué oportunidades me da? Bueno, desde ahí hay que trabajar, desde la mirada positiva de las oportunidades que te puede dar ese marco regional.